Este es el cumpleaños de los 1000 euros de cadena 100. Hace 10 minutos abrimos el sobre que llegaba de la notaría y ha dado la casualidad de que hoy la fecha de cumpleaños coincide con el día que vivimos. No sé si es la primera vez que pasa, pero... Creo que no, pero desde luego hoy sí que es un día especial. Así que así se ha dado la casualidad. Llevamos 10 minutos recibiendo llamadas y los 1000 euros de hoy se los lleva la llamada número 100, que es la de... ¡Alfonso Pazosquero de Castellón! El cumpleaños de los 1000 euros de cadena 100.